Muy buenos días a todos y todas y gracias por acudir a esta comparecencia de prensa. En el día de hoy hemos conocido una información que de confirmarse sería muy grave y sin precedentes. Muy grave porque afectaría a datos personales de varios trabajadores. Grave porque se trataría de una información que debería de ser confidencial. Grave porque generaría un precedente muy peligroso de inseguridad jurídica a trabajadores, organizaciones y empresas de nuestro país ante la Administración Pública que tiene la obligación de velar por la confidencialidad de esa información. Grave porque se trataría de una utilización partidista de los medios del Gobierno para perjudicar al principal partido de la oposición, vulnerando aspectos esenciales de nuestro funcionamiento democrático. Como saben ustedes, el Partido Socialista presentó toda la información necesaria ante el Ministerio de Trabajo para llevar a cabo un expediente de regulación de empleo ante la Administración laboral correspondiente derivado del recorte de ingresos experimentado en este ejercicio. Este proceso, doloroso por naturaleza, porque afecta a la vida de trabajadores, no debería de ser nunca instrumentalizado con fines partidistas por parte del Gobierno que dispone de dicha información confidencial. Según la información que hemos conocido en el día de hoy, la ministra habría utilizado dicha información con el fin de perjudicar al principal partido de la oposición. El Partido Socialista va a actuar en proporción a la gravedad del asunto. Por eso les anuncio que el PSOE está en estos momentos estudiando las acciones legales para aclarar este asunto, empezando por la Agencia de Protección de Datos y sin descartar la vía judicial. De la misma forma que acudiremos a la vía parlamentaria para esclarecer toda la información del Gobierno necesaria relativa a este asunto tan desagradable. De confirmarse esta información, la ministra Báñez deberá abandonar el cargo con carácter inmediato por haber abusado de su posición para perjudicar al principal partido de la oposición y, de paso, a varios trabajadores cuyos datos personales deben tener carácter confidencial. Por lo tanto, insisto. De confirmarse esta información, la ministra Báñez deberá abandonar el cargo con carácter inmediato por haber abusado de su posición para perjudicar al principal partido de la oposición y, de paso, a varios trabajadores que tienen derecho a la confidencialidad sobre sus datos personales.